Llega la cuarta edición de la feria del queso de bola a Mérida, en ella encontraremos a más de 50 emprendedores de todo tipo, además de actividades para todo el público. En esta ocasión vamos a tener ponencias referentes a queso de bola, para que la gente sepa que tanto pueden hacer con el queso de bola, y vamos a estar rifando dulces, productos, para que los niños tengan y se entretengan también. También están los expertos en la cocina, que nos contarán los secretos de ese exquisito ingrediente y cómo podemos utilizarlo. En esta cuarta edición que tendremos en Mérida vamos a tener el apoyo de los chefs, de cocineros tradicionales, para que las personas que quieran realizar platillos o que estén empezando su emprendimiento, puedan saber qué pueden cocinar, qué pueden guisar con este delicioso queso. En la feria podremos disfrutar de una gran variedad de platillos con queso de bola como marquesitas, roscas, panuchos y mucho más. Próximamente anunciarán fechas y horarios, así que mantente pendiente de las redes sociales para no perderte de este evento.